El primer gol de Platense en el partido se acababa el encuentro cuando Villalba de cabeza le daba el primero al calamar. Ahí está el intendente de Córdoba en el palco presidencial junto a Carlos Ahumada y también al cónsul español mirando este partido. Y veían como Sebastián Cobelli a poco de haber comenzado el complemento le toque suave por abajo bajando un centro le daba la igualdad transitoria a Talleres. El centro y un Cobelli que no se pone nervioso le pega suave al palo izquierdo del arquero y el 1 a 1. Pero va a llegar esta jugada fíjense mala suerte para el defensor de Talleres que salta para dejar ese tiro libre. La peina y la clava al lado del palo de Valentín Brasca. Gol de Baez en contra. Una particularidad. Baez había jugado en Platense. La primera polémica del encuentro. Cabezazo de Salmerón. La pelota pega en el travesaño y después en la línea no entró. Muchos se habían quedado con la duda allí en la cancha si había o no entrado esa pelota. Pero definitivamente no entró. Un bombero fumando dentro de un campo de juego. No se acuerda que está prohibido. Multaron el otro día a un técnico por estar fumando dentro de la cancha. Otra más. Salmerón y el arquero Baez que se luce. Tampoco entró esa. Muchos reclamaron. Pidieron que y vieron supuestamente que esa pelota había entrado. Pero no. Baez la había sacado bien. Esa pelota más allá que el cuerpo del arquero después cayó dentro del arco. Otra más para Platense y una pelota que se va al lado del palo. Valentín Brasca, el centro lejos. El que la baja es Quiroga para Cobelli. Cobelli para Quiroga y este define como los dioses. Después que lo venían insultando durante todo el segundo tiempo. Porque los hinchas consideraban que no estaban jugando bien.